Nadie duerma, nadie duerma, tú mi princesa, en tu fría estancia, ves las estrellas, que tiemblan de amor y de esperanza. Y si el misterio habita en mí, mi nombre nadie lo sabrá, no, no, sobre tu boca lo diré, cuando la luz vuelva a brillar. Mi nombre besará el silencio que te hace mía. Y si el misterio habita en mí, mi nombre nadie lo sabrá, no, no, noche de amor, las estrellas ocultaos, que al alba venceré, vencerá, vencerá.